Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro episodio de esta grandísima serie de Pokémon Espada. Antes de empezar, os quiero enseñar que hoy, esta vez me he acordado, esta vez me he acordado, tenemos el 10, tenemos ese número 10 a la espalda, ¿vale? Así que se viene un combate de gimnasio de esos potentes, de esos buenos, también tenemos el 10 ahí en el juego, estamos ya, tío, lástima que no tengo ninguna de color blanco, ¿vale? Pero se viene un capitulazo, se viene un capitulazo, vale, me da a mí que vamos a tener que bajar por aquí, efectivamente, vamos a tener que meternos, ¡ah! Nos metemos, el Team Yale entra en escena, el desafío de los gimnasios no es excusa para venir a nuestra preciosa guarida a molestar. Esto es una emboscada, no tienes escapatoria, así que será mejor que te rindas. Eh, pues no voy a rendir, ¿sabes? ¡Buah! No he dado tiempo en los últimos retoques para disfrazarme por completo. Eh, pillados infragantes. Sí, el Team Yale somos los entrenadores del gimnasio del pueblo Crampon. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, entrenador de gimnasio Jordi. O sea, los entrenadores del gimnasio se están disfrazando del Team Yale. O los del Team Yale también son... no, no lo acabo de pillar. Creo que sí, ¿no? Creo que se están disfrazando y sin más. Vale, eh, demolición contra Liepard y... no, 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 mejor, mejor, mejor. Voy a hacer Excavar contra Drapion. Y ahora voy a hacer Picadura a Liepard. Así mejor. Así mejor, ¿vale? Ahí está, Picadura, súper eficaz contra Tipo Siniestro. Va a caer contra Veneno Siniestro. Lucha y Bicho no van bien, pero sí que va bien la tierra. Ahora, Carga Tóxica le va a pegar a Centiscot. Por ahí Centiscot está pillando aquí a saco, ¿eh? Vale, Excavar. Nos metemos en un agujero y entre los dos creo que van a ganar al Drapion, ¿eh? Si hacemos Rueda Fuego al Drapion más el Excavar, deberíamos acabar con el Drapion. Vamos allá. Hacía un montón que no me ponía una camiseta. Vale, Colmillo Veneno nos va a molestar un poquito, no nos envenena. Bien, Excavar. Súper eficaz. Y acabamos con Drapion. Bien, Pulpito, bien. ¿Veis cómo en Excavar no se iba a venir bien? Que no teníamos ninguno de tierra. Vale, continuamos. Ganamos a los dos. Perfecto. Uf, continuemos, continuemos. Debemos estar muy cerca yo creo ya, ¿eh? Mira, tanto da que hayas ganado. Ahora te toca enfrentarte al líder. Y es fuerte con ganas. Te deseo suerte porque la vas a necesitar. Va, era bastante obvio de todas formas, ¿no? Espero no llevarme un Broncón por meter la pata con el Disfar. O por no meter las patas en él. Más bien. Vale, se van todos. Vamos a curarnos primero. Aunque estamos poquito tocados. Vale, hiperpoción aquí. Y creo que con poción, tenemos cuatro pociones. Vale, con una poción creo que ya nos da. Y aquí también. Vale, os tenemos todos a tope de vida, que yo creo que es lo necesario. Y vamos para aquí. Vamos a ver. ¿Pero qué me estáis contando? Apetit. Perdona, estos carruzos del Pueblo Crampon me han dicho que han cerrado la persiana por mí. Pueblo Crampon está cada vez peor. Da penita verlo. Y Nerio, el líder de gimnasio, pasa del tema olímpicamente diciendo que todo va bien. Por eso nos hemos vestido del Team J para armar bulla y estorbar a todos los aspirantes. Si impedimos que los demás aspirantes vengan al gimnasio, solo tú podrás clasificarte para la Copa de Campeones. Pensamos que así tendrías todas las de ganar para convertirte en la nueva campeona. Menuda chorrada. Vaya animadores de pacotilla estáis hechos. Pues parece que eran un poquito las dos cosas. Olvídate de todo el tingado y la paracermalia de los gimnasios. Petit, ve directamente a retar al líder. Vale, pues un gimnasio diferente. Bastante raro y el que menos me ha gustado, la verdad. O sea, me gusta la historia de todos los gimnasios con que todo el mundo del pueblo va a ver el combate. Esto así, más callejero. No sé. No me mola tanto, eh. Está como cantando, ¿no? Supuestamente, como no escuchamos nada. Podría haberle puesto algo de música o algo. Aunque sea del propio juego, de Pokémon. Nada, aquí estamos. Esperando. Oye, que estamos aquí. Vaya, aquí estás al fin. Viva y bravo. Hablando en plata, soy un poco bala perdida. Incluso un cero a la izquierda, si me apuras. Y estaba convencido de que por eso no venía a retarme ni el tato. Como tengo un oído muy fino, enseguida me enteré del tema de la persiana. Eso de estar aquí, más solo que la una, estaba casi a punto de venirme la llorera. Aquí pasamos de estadios y de dinamaxizar. Nos enfrentamos en la cancha como tiene que ser. Igual te parece un combate simplón, pero espero que te mole algo al menos. Pues vamos a combatir, me da igual como sea. Me da igual que sea dinamax o no. O sea, el último combate lo ganamos prácticamente sin dinamax, la verdad. Uf, ahora tengo que hacer el paripet de la presentación. Qué pereza. A ver, va. Soy Nerio, el líder de gimnasio de Pueblo Crampon. Un auténtico genio usando Pokémon de tipo siniestro. Nerio, el melancólico y melámano. Melómano. Osas enfrentarte a mí pese a que tu derrota está asegurada. Serás insensado. Pues prepárate para el recital que vamos a dar mis Pokémon y yo por Pueblo Crampon. Bueno, a ver con qué empieza. Empezamos con lucha. Así que si empieza con Drapion será un más o menos problema. Y empieza con Scrafty. Vale, Scrafty no debería ser un problema. Deberíamos ir bien. Vale. Vamos allá. Intimidación de Scrafty. Eso sí que es un pequeño problema. Y vamos a hacer... Demolición para empezar. Fuerza bruta creo que sería demasiado. Va a hacer sorpresa de Scrafty. Un poquito pesadito, ¿eh? Un poquito pesadito. Vale, demolición. Atacamos primero a pesar de que somos muy lentos. Y lo aguanta Scrafty. Vale. Demolición de Scrafty. Pega bastante, ¿no? Ha pegado bastante. Vale, demolición de nuestra parte. Y el primer Pokémon derrotado. Pero bueno, no ha sido ya tan fácil solo empezar, ¿eh? Vale, dos Pokémon suben de nivel. Bien. ¿Y qué Pokémon va a sacar? Malamar. Siniestro. Siniestro psíquico. Si no recuerdo mal. Por lo cual, Centiskots, que siempre se me olvida que es tipo bicho, le podemos ganar por 4. Siempre se me olvida que es tipo bicho, ¿sabéis? Malamar. Liarda parda con tu habilidad Respondón. Bueno, veremos si puedes liarla parda con mi Picadura. Picadura. Por 4. Y venga, Malamar. Para tu casa, crack. Para tu casa, crack. Vale, suben de nivel dos Pokémon más. Signotic nos puede venir bien, por cierto, en este gimnasio. Es Truendo. Tiene buena pinta, ¿no? Ataca a todos los Pokémon a su alrededor con una potencísima onda sonora. Está muy guapo, pero... Pero no es Veneno ni Eléctrico. Voy a quitarle Tóxico y ya veremos si se lo volvemos a poner, ¿vale? Vale, ¿qué más? Obstagón. No sé qué Pokémon es ese. No sé qué Pokémon es, así que seguimos con el mismo, va. ¡Oh! Te presento a la estrella del grupo, Obstagón. Ya verás qué pedazo de bozarrón tiene. Es la evolución del Linon, ¿no? Obstrucción. Se está protegiendo. Picadura, pero se protege. Vale. Voy a hacer enrosque. Venga, va. Que no caiga el ambiente. Vamos a ver. Golpe Mordaza. Vale. Ha pegado, pero tampoco excesivo, ¿no? Nos chetamos. Vale. Me da a mí que se va a volver a proteger. Otra vez enrosque. Ahí está. Lo normal cuando usan esta técnica de protegerse y atacar es me protejo, ataco. Me protejo, ataco. Se ha vuelto a proteger enrosque. Volvemos a chetarnos. Me encanta Centiskorts. Centiskorts. O sea, es una maravilla. Es una maravilla. Y ahora el picadura. Garra Umbría. El tipo siniestro. Súper raro, ¿eh? Pues picadura. En teoría es siniestro, ¿no? Efectivamente. Súper eficaz. Le hemos quitado bastante, ¿eh? Aún así lo ha aguantado y nos hemos chetado dos veces el ataque, ¿eh? Brutal. Vale. Se me había olvidado la obstrucción. Tenía que haber hecho enrosque. Tenía que haber hecho enrosque. Creo que esa obstrucción está muy guapa. Porque en teoría nos bajaría alguna habilidad. Pero como tenemos nuestra propia habilidad de que no nos pueden bajar las características, pues está súper guay. Golpe mordaza. Me mola mucho la evolución del Linon, ¿eh? Está muy guapo. Está muy guapo. Acabamos ganando. No sé si le queda algún Pokémon más. Creo que no. O este al menos será su mejor Pokémon. Centiskorts que sube de nivel. Y le queda Skuntang. Skuntang. Siniestro veneno. Siniestro veneno. Vale. Voy a sacar a Graplock. Vamos a hacer excavar. A ver si se nos da bien. Depende de lo rápido que sea el Skuntang. Quizás nos molesta. Vale. Veremos qué pasa. El tío ahí está moviéndose raro como siempre. Qué pesadito eres. Y nos saca el Skuntang. En teoría es su último Pokémon, creo. Vamos a verlo. ¡Va! ¡Va! ¡Saco Skuntang! Pues venga, va. Ese golpe bajo es que encima nos avisa de lo que hace. Vale. Si hace golpe bajo es mejor que le haga Octopresa. ¿Veis? Falla. O sea, como me ha avisado del... Ya que me ha avisado del ataque que me iba a hacer. Pues voy a aprovecharme. Y le voy a hacer un movimiento que le va a reducir las características cada turno. Y encima hago excavar. Gano más turnos. Y al final, pues le voy a bajar un montón de las características. Ese tóxico sí que nos molesta porque cada turno nos va a quitar más también. Pero bueno, aún así vamos a vencer en el siguiente turno lo más probable. ¿Vale? Nos metemos debajo de tierra. A pesar de que esto es asfalto o algo por el estilo. No debería poder hacer excavar. Pero bueno. Ahí estamos. Le bajamos todo. El veneno que hace efecto. Chirrido va a fallar. Excavar. Vamos a ver. Le hemos bajado la defensa dos veces. Y cae el Skunta. Me da igual su habilidad porque ya hemos ganado al líder de gimnasio. Ahí estamos. Estamos fuertecitos, ¿eh? Estamos fuertecitos. Vamos a... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, ¿eh? Con el día. Con el día. En la espalda. Claro que sí. Vencemos al líder de gimnasio. Cómo me gusta este juego, por favor. Cómo me gusta este juego. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Oh, el chulito. El chulito ha perdido. Ha sido una pasada combatir contra ti. Es lo que parecen sentir también mis Pokémon. A ver qué MT nos da. Vamos allá. A partir de la medalla, claro está. Y de que le podemos capturar Pokémon más chetados. Esta es la medalla siniestro que te has ganado. Solo nos queda una medalla, chicos. Estamos a tope. Estamos casi al final ya. De los gimnasios al menos. Ahora podrás atrapar Pokémon hasta el nivel 55. Genial. Genial. O sea, súper guay. Y el uniforme que no falte. Si doy algún concierto en directo me molaría vender estas movidas. Uniforme siniestro. Vale. Fijo que Roxy es la próxima que viene a retarme. Como si lo hubiera. Ha sido hasta conmovedor, dice Roxy. Estabas viéndome de extraño y su hermanita... Hermanita, su hermana. Pues ya me dirás qué te puedo enseñar perdiendo así. Ah, por eso todos los del pueblo son fans del líder y de su hermana Roxy. Ahora todo cobra sentido, ¿sabéis? Bueno, tranqui. No te sulfures. Estaba fijándome en tu estilo de lucha para aprender y ve estrof. Así. Pues ya que estás aquí, tengo que decirte una cosa. Quiero que me sustituyas como líder de gimnasio de pueblo Krampon. Sí, ya lo sé. Tenías intención de retirarte después de la Copa de Campeones, ¿no? Pues para no haber usado la energía, Dinamax lo has hecho fenomenal, que lo sepas. Y como es lo que creo, mi respuesta es un no. Bien rotundo. Bueno, digo yo. Más que nada porque si quiero convertirme en campeona, no puedo ser líder de gimnasio. Ahí le has dado. En ese caso, déjame comprobar si tienes madera de campeona. Gracias por regalarme este combate tan genial contra mi hermano Petit. Ahora me toca a mí, si no te importa, podrías pirarte un momentín. Yo me piro un buen rato, no un momentín, ¿vale? Porque, wow. ¿Qué has vencido, Anerio? Bueno, pues ahí llevas un MT de recuerdo. Al arido. Vale, buen MT. Buen MT. Ahí está. Además baja el ataque especial. Menuda se ha liado en la ruta 9. Hasta ha venido el campeón. A ver qué pasa. Acabas de vencer a Anerio, ¿no? En ese caso, tu ayuda podría venirnos bien. Sígueme, que te llevo a donde están todos. ¿Qué ha pasado? Explícamelo, por favor. Vamos a la ruta 9. O sea, para arriba del todo vamos a tener que ir otra vez. A ver. ¡Miauz! ¿Cómo que miauz? Petit. Te agradezco que hayas venido, pero deja que el campeón se encargue de esto. Tú deberías centrar todas tus fuerzas en completar el desafío de los gimnasios. Ya solamente te falta la medalla que custodia el líder de gimnasio de tipo Dragón Roy. Para que te hagas una idea de lo fuerte que es, es el único entrenador de todo Galar al que considero un rival digno. Pues tiene pinta de estar... ¡Ay, que me enrollo! Ya hablaremos más tarde. Lo primero es arreglar este embrollo. No temáis, el campeón está aquí para proteger vuestro futuro. ¡Miauz! ¿Cómo que miauz? No cabe duda, provenía del túnel. Tú quédate aquí, que el campeón irá a echar un vistazo. A ver, estás tú que vas tú solo, ¿sabes? Estás tú que ya no voy... Uy, tenía que haber curado el Pokémon. Vale, vale. Voy a curar primero a mis Pokémon, ¿vale? Que iba yo súper motivado. Pero a ver, queráis o no el gimnasio, no era muy difícil. Pero, como mínimo, curarnos sí que deberíamos curarnos, ¿vale? Así que vamos a entrar en el centro por todo. Vale, curamos a nuestro equipo. Ahí estamos, por cierto. Tenemos ya un equipo muy completito, ¿eh? No quiero que me sobre ninguno ahora mismo. Sí que es verdad que hay algunos con bastantes debilidades. Pero me gusta. Me gusta el equipo que tenemos. Creo que está muy chulo. Y tengo ganas de seguir mejorando este equipito. Vamos a ver con el polio y a ver qué hice ahora. Aunque sea un pueblo de decadente, los Pokémon y la gente que viven aquí lo adoran. Vale. Vamos a subirnos en la bici. Y vamos otra vez. Ahora sí, para ese túnel. A ver qué pasa y a ver qué nos cuenta Lionel, ¿vale? Vamos para allá. Usamos el turbo y entramos rápidamente en el túnel. Hay un policía. ¡Ay, mi madre! Y estas sacudidas, a lo mejor si me muevo siguiendo el temblor, no lo notaré. Ah, no. Lo noto igual. Con las ideas que tengo, yo tendría que haber sido bombero. No, mejor no seas bombero con las ideas que tienes. ¿Qué pasa aquí? ¿Andará todo bien por Cillata Artejo? Tremendo temblor. ¿Es Lionel? A ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí los Pokémon salvajes alcanzan el estado. ¿Dinamax? ¡Uh, hay Pokémon Dinamax! Vale, vale. Vamos a dar la vuelta por aquí para poder pasar. Ahí estamos. Pasamos. Y salimos del túnel. Vale, estamos yendo a la ruta 7, creo. Y está Paul. A ver. ¡Petit! Está muy happy, ¿no? Para lo que está pasando. ¡Buah! Esto es de locos. ¿Y por qué estás tan contento? ¿Dónde está Lionel? A mí también me gustaría saberlo. El estruendo de antes sonó como una explosión. Pero espera. Que luego una extraña luz roja iluminó el cielo y los Pokémon salvajes del lugar empezaron a dinamaxitarse. ¿Cómo te quedas? Mi teoría se está haciendo realidad. Mi teoría se está cumpliendo. Ya os lo he dicho yo. Mirar, está hablando de esto en las noticias. Qué fotogénico es el tío. Sale guay hasta cuando no posa para las fotos. Interesante todo el asunto, ¿eh? Ja. Él y Charizard han despachado a ese Pokémon Dinamax en cero coma. Ver a Lionel en acción fuera de la cancha permite apreciar de verdad lo fuerte que es. Vamos a hablar con el Petit. Fijo que está en Pueblo Estadio de Artejo. Pues vamos allá. Un Morpeco. Un Morpeco que no lo tenemos. Un Morpeco. No sabía que salía en esta ruta. Lo podemos haber tenido antes, ¿eh? Nivel 40. Uf. Súper eficaz todo. Claro, de un Demolición quizás me lo cargo, ¿no? Se lo voy a tirar y a ver si lo aguanta. Me da a mí que no lo va a aguantar, ¿eh? Es que está solo al 40. Estoy al 50. Nah, no lo aguanta, chicos. Qué lástima. Me hubiese gustado tener un Morpeco. No pasa nada. Ya lo conseguiremos cuando tengamos un... Ya llevaremos un equipo cuando hagamos un directo con falso tortazo y esas cosas. A ver, a ver, a ver. Tú pírate, tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, crack? ¿Dónde vas, crack? No, no, no. Tú no vienes. Tú no vienes. No tengo ganas de combatir contra ti. Vamos a ver a Lionel, a ver qué pasa. Tenemos que combatir ahora con... Claro, por aquí no hemos pasado todavía, ¿no? Ah, por eso no tenía el Morpeco. Por aquí no habíamos pasado. Es verdad que estaba, creo que, sellado por los del Team Jail. Eh, Doughblade. ¡Oh! Me encanta este Pokémon. Me encanta ese Pokémon. Eso sí. Es tipo acero fantasma. Así que, como es fantasma, no podemos hacer el Demolición. Pero sí el Excavar. Así que vamos a aprovechar. Golpe aéreo. No falla nunca. Nos ha pegado estando debajo del suelo. ¿What? Si estábamos debajo del suelo. ¿Cómo nos ha pegado? Excavar mitad de vida. Golpe aéreo otra vez. Eh, está pegando demasiado, eh. Me estás molestando, tío. Me estás molestando, tío. Vale. A ver, dentro de todo lo que tenemos... Voy a sacar al Intelion. No tenemos gran cosa para ganar. O sea, no tenemos siniestro en el equipo. No tenemos fantasma. No tenemos tierra como tal. Tenemos fuego, pero bicho. Así que... Un Pokémon como este nos ponen bastantes aprietos, eh. No había caído yo en eso. Disparo certero. Ahí está. Madre mía. Madre mía, como me encanta a los One Piece, eh. De verdad, es una pasada ese ataque. Es una pasada ese movimiento, tío. Me chifla. Vale, vencemos. Va a sacar a Polta Gaze. ¿La evolución? ¿Es la evolución? ¡No! Es la... Es la tacita. Pero está como destruida, ¿no? ¿Qué le ha pasado a la taza? ¿Qué le ha pasado a la taza? Es la evolución de la taza, ¿no? ¿No? Es la evolución de la taza. Es como una tetera. ¿No? ¡Giga de nado! Que es tipo planta. ¡Guau! ¡Guau! Pegado súper fuerte. Pegado súper fuerte, tío. Vale, voy a hacerle ida y vuelta. Que es tipo bicho. Y de paso nos piramos. No es muy eficaz. Armadura. Le baja la defensa. Y le aumenta el qué? La velocidad. Y estoy flipando. A ver. Si me hace gigadrenado otra vez. Voy a sacarle a Corvik Knight, ¿vale? Tipo acero, tipo volador. No debería ser un problema. Pero, ¿qué tipo es eso, tío? ¿Qué tipo es ese bicho? ¿Qué ha hecho gigadrenado? Gigadrenado otra vez. Venga, no me vas a quitar nada ahora. No me vas a quitar nada ahora. Ya te veo venir. Vale. Creo que era fantasma algo más. Golpe bajo. Vamos a hacer el picotaladro. A ver cuánto le quitamos. Vale. A uno de vida. No, hemos ganado. Hemos ganado. Vale, bien. Ganamos a la tetera. En serio, una tetera y una taza como pokémons. El pokémon manzana. Un carbón. Hay pokémons súper raros en esta edición, ¿eh? Pasimian. Pasimian. Tiene un montón de pokémons este tío. ¡Ah, el mono! Buah, pues este está chupado. Pico taladro. Pico taladro. Este sí que es fácil. Este va a ser fácil. Pico taladro. Aguantado. Ojo que aguantado. Se quedando sin respiración ya, ¿eh? Estoy aquí. A tope. Tengo unas ganas de llegar a donde Lionel y ver qué pasa. Vamos allá. Vamos allá. La verdad es que llevo bastantes capítulos grabados de golpe. Vosotros los veis. O sea, yo grabo más de los que subo al día. Porque quiero pasármelo más rápido la historia y empezar a hacer directos. Aunque mientras os vaya subiendo la historia. Pero quiero empezar a hacer directos. Pájaro osado. Buah, buah, buah. Va a pegar mucho, pero también nos daña. Voy a quitar el contoneo que puede fallar. Vale. Ponemos pájaro osado para ocasiones especiales. Que en lugar del pico taladro, pues el... El pájaro osado. Ganamos, aunque nos ha puesto en bastantes aprietos. Una MT. Una MT aquí escondida. Buena baza. A ver, nos suelen dar MT bastante malas, ¿eh? No nos han dado ninguna MT que digas pedazo MT. En plan rayo, terremoto, no, no. Todas han sido MT un poquito basurita. Vale, creo que hemos llegado al final. Aquí está la... Vale, esta ruta ya la habíamos hecho. Así que estamos a punto de llegar a Ciudad Artejo y ver qué pasa con Lionel. Y qué ha pasado. Yo creo que la está liando Rose. Queriendo que llegue el Dinamax a todo Galar. Esa es mi teoría. Esa es mi teoría. Yo creo que se va a cumplir, ¿eh? A lo mejor me equivoco. A lo mejor no es Rose, sino que es la otra. Pero no sé. Vamos a curarnos por si acaso tenemos que combatir. No sabemos lo que nos deparará esto. Solo sabemos que nos queda ya el último líder y listo. Aunque no tenemos ningún Pokémon de hielo. Pero sí Hada. En el equipo para ganar a Dragón. Y además 1-0 puede aguantar bien los ataques Dragón. Así que bueno. Mi pregunta es... ¿Habrán dragones nuevos en esta generación? ¿No hemos visto ninguno de momento? Los averiguaremos con el líder, yo creo. Vale, seguimos. Seguimos. No veo a Lionel. Creo que estaban en el estadio. Perdonad. Que ya sabéis que todavía sigo mal. Y a veces me sale. ¡Ey! Estamos aquí. Vale, vamos a ver qué ha pasado. También está Sonia. Estamos todos. Estamos la familia feliz. Ah, hola Petit. Charizard y tú habéis conseguido apaciguar a ese Pokémon Dinamax como si nada, Lionel. Por algo me llaman imbatible. Pero ahora mismo lo importante no es eso. ¿Qué ha pasado aquí? Ha aparecido una luz roja y algunos Pokémon se han Dinamaxizado sin siquiera estar cerca de un nodo energético. ¿Y eso cómo se explica? No tengo ni la más mínima idea. ¿Es posible que la luz vuelva a aparecer o no? ¿Quién sabe? Averiguarlo es precisamente nuestra tarea como investigadoras. Aquí está Magnolia. ¡Abuela! El presidente Rose me ha convocado y me ha estado haciendo varias preguntas acerca de la relación entre la luz roja y el fenómeno Dinamax. ¿Ha conseguido sacar algo en claro? Desgraciadamente, no. El presidente ha delegado todas sus tareas en su secretaria Uyuyuy para poder centrarse en investigar formas alternativas de energía para la región. Pero todavía nos falta mucho por averiguar. Sonia, creo que eres la persona indicada para encargarse de esto. No hay nadie que sepa más que tú acerca de la negra noche. ¿Crees que esa luz roja guarda relación con el cataclismo? Algo habrá que podamos hacer nosotros para ayudar, ¿no? Lo que sea seguro, voy a decirle. ¡Seguro! Gracias por vuestro entusiasmo chicos, pero esto déjanoslo a nosotros. Nuestro deber como adultos es asegurarnos de que las nuevas generaciones tengan un futuro lleno de posibilidades. Además, nada me gustaría más que ver a alguno de los dos llegar a la final y liderar un combate histórico. Así que seguir en vuestro desafío. Seguro que resolvéis este asunto en una brincerada de ojos. Por algo eres el campeón imbatible. Abuela, hay un asunto que me gustaría tratar contigo si no te importa. Sí, claro, claro. Vale, se van ellas dos. Dos menos. Lo dicho, vuestro cometido ahora es completar el desafío de los gimnasios para que nos veamos las caras en la Copa de Campeones. Tienes razón, nuestro deber es completar el desafío. Ahora me toca ir a derrotar a Nerio de una vez. Petit, tú ve al estadio de Artejo a retar a Roy. Pero ten cuidado, es duro derroer. Ah, vale. Él todavía tiene que retar al siniestro. Y a mí me toca el estadio y retar al de tipo dragón. Tenemos los Pokémon curados, ¿verdad? Sí, tenemos los Pokémon curados. Chicos, solo nos queda combatiente de tipo dragón. Pero ha sido un día muy intenso. Estoy ya que casi no puedo respirar. Así que con esta camiseta, con el 10 a la espalda, después de vencer a un líder, no vamos a vencer a dos líderes en el mismo episodio. Vamos a respirar. Vamos a descansar. Y ya, mañana y el próximo episodio, nos metemos ahí dentro. Y retamos al último líder de gimnasio. Último líder de gimnasio. Parece que fue ayer cuando empezamos. Cuando empezamos a disfrutar de esta magnífica historia. De este magnífico desafío de los gimnasios. De estos Pokémon nuevos. Tenemos un equipazo súper chulo de nuevos Pokémon que me encanta. Grab Lob, nuestro Pulpito, Centiskots, nuestro Bicho Fuego, Corbid Knight, nuestro Pájaro Acero Volador, nuestro Inicial de Tipo Agua, nuestra Super Planta que también es Hada y nuestro Toxtree City. Que sigo pensando que quizás evoluciona de 50. No sé por qué. De verdad. O sea, a mí se me hace que tiene que evolucionar. Seguramente no acabará evolucionando. Pero bueno, como os decía, dejar un pedazo de like si os ha gustado tanto como a mí os está apasionando esta serie para apoyarla. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.